La permanencia en casa por largos periodos de tiempo genera estrés, tensión, angustia, preocupación y en algunos casos puede provocar violencia dentro de la misma familia. Por eso es necesario cuidar el bienestar y la integridad de toda la familia. Aprendamos a reconocer los primeros signos de violencia para que se pueda actuar de manera oportuna, denunciar a tiempo nos ayuda a prevenir la violencia contra las mujeres y los niños. Recordemos que la violencia empieza con violencia verbal, con acoso, con hostigamiento, con violencia emocional y puede terminar en violencia física o en casos lamentables poner en riesgo la vida. De ahí la importancia de denunciar a tiempo. Una persona que comete violencia una vez es muy probable que la vuelva a cometer. Tenemos que hacer conciencia de que el machismo es un grave peligro para las mujeres. La violencia contra las mujeres no puede ser parte de nuestra sociedad. Machismo es violencia. Machismo es agresión. Es egoísmo. Es abuso. Es reclamo. Machismo es inseguridad. La contingencia actual requiere tratar de permanecer en casa lo más posible y eso incrementa el desgaste, la angustia y la preocupación y puede llevar a que haya más violencia dentro de la familia. Poca tolerancia. Maltrato a las mujeres, a los niños y a los adultos mayores. Debemos denunciar la violencia dentro de la familia. Para quienes se encuentren en esta situación, tenemos una línea de apoyo para brindar auxilio. En la línea sin violencia, 800-108-40-53 y en el 911 encontrarán una respuesta inmediata. Tenemos también apoyo psicológico para quienes han sufrido alguna agresión. Contamos con asesoría legal para apoyar a quienes han sido violentadas. La policía de género y las brigadas de rescate están alertas para auxiliar a quien corre algún riesgo y los refugios están abiertos para apoyar a las mujeres y sus hijos que se ven forzados a abandonar los hogares. Debemos terminar con la violencia familiar. Debemos reeducar y sensibilizar para mejorar la convivencia. La mejor manera de hacerlo es fomentando los valores. Los valores que nos hacen mejores personas en nuestra casa, en el trabajo y en nuestra comunidad. Hoy más que nunca, debemos cuidar y apoyar a nuestras familias. La contingencia es un momento para demostrar respeto, comprensión, tolerancia, cariño y sobre todo, nuestro amor por las personas que más queremos. Es momento de practicar la tolerancia y el respeto a los demás. Y es momento de demostrar amor a nuestros hijos, a nuestra pareja y a nuestra familia.